Las autoridades en el departamento le salieron al paso al paro armado en Sucre. Los coroneles de la Policía y de la Armada Nacional indicaron que la seguridad en el departamento está garantizada y que en poblaciones como San Onofre ya aumentaron el pie de fuerza. Hemos asumido unos dispositivos de seguridad en la parte rural, haciéndonos visibles más en las carreteras con unos puntos de control coordinados con la Policía Nacional, con el propósito de poder mitigar este riesgo que está latente dentro de ese panfleto de estos delincuentes. Dentro de esos patrullajes estamos haciendo una presencia en los cascos urbanos. El día de hoy en la mañana pues hay una disminución de pronto de la apertura del comercio, sobre todo en los municipios que dan hacia el Golfo de Morrosquillo, como San Onofre, pero ya se está haciendo un trabajo con Policía Nacional y con las unidades nuestras en los cascos urbanos para que la gente tenga la tranquilidad que estamos con ellos. El comandante de la Policía en Sucre señaló que no existe ningún riesgo en el departamento y que en conjunto con la Armada dan un parte de tranquilidad. No permitamos que estos delincuentes, que son dos o tres, nos pinten nuestras paredes, arrojen panfletos o nos generen el temor que intentan generar con este tipo de actividades. Hasta el momento, reitero, tenemos un parte de tranquilidad en todo el departamento, continuaremos trabajando, llevaremos estos dispositivos el tiempo que sea necesario y así lo hemos coordinado con mi coronel Castro y con el Ejército Nacional y, por favor, infórmenos oportunamente, tanto en el sector urbano como en el sector rural, que ustedes percibieron que ya capturamos una persona probablemente de Clan Úsuga que estaba extorsionando. Las autoridades indicaron que en Sucre no hay grupos gaitanistas, sino que se trata del Clan Úsuga tratando de generar temor. Como lo dice el panfleto, se supone que son las autodefensas de gaitanistas de Colombia, pero realmente esas son bandas criminales que están tratando de atemorizar a la población. Ustedes saben que esta zona es un corredor de movilidad donde sacan beneficio con el narcotráfico. Por estar divulgando panfletos ya han sido capturadas dos personas, en Palmito y Tolú. El último aprendido fue identificado como Argemiro Díaz Julio, quien deberá responder por el delito de terrorismo. La información que tenemos es que es una persona que tenía unos panfletos, que estaba distribuyéndolos, metiéndolos por debajo de algunos establecimientos comerciales y lo que sí tenemos claro y en coordinación con la Fiscalía es que van a ser puestas a disposición por terrorismo, porque eso es lo que nos está generando un aso sobra, un temor hacia la comunidad y es un solo individuo. Entonces, un solo individuo capturamos, ya llevamos dos con el de Palmitos y así seguiremos capturando a la gente que oportunamente la ciudadanía nos informa. La Policía y la Armada aseguran a los habitantes de Cincelejo, San Puez, Guaranda, Sucre Sucre y San Onofre que la seguridad está garantizada y que si es necesario realizan caravanas con policías e infantes para acompañar a los transportadores, en especial de San Onofre. Telenoticias, para estar bien informado.